Dale coffee Mucho mejor Música 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 Ahora no digas que no Ahora no te agarren con cervantes Pero estropean la textura Y el sabor Y el invierno para los cantantes Pocos cabrones llenarán Antes que yo Es que tú quieras a ver que está con la valla de un jardín Si te pediste un alma yo te darí Dime qué catástrofe has prometizado hoy Cuántos condenados has han buscidiado hoy Tú me enseñaste a vos y a su guante Para escribir no me lo pongas por favor Si hay un invierno para los cantantes Pocos cabrones llegaran antes que yo Hasta un niño de la madre que está con la valla de un jardín Si te pediste un alma yo te darí Tú me enseñaste a vos y a su guante Tú me enseñaste a vos y a su guante Tú me enseñaste a vos y a su guante Tú me enseñaste a vos y a su guante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!